Porque herederos del reino, porque Jehová con su sacrificio en la cruz, nos adoptó como hijos. Envía tu luz y tu verdad, estas mejillas, me conducirán a tu santo monte y tus maladas. Pues no hay nada que este mundo a mí me pueda dar, que ya no tenga, yo tengo lo mejor y no hay nada de mi Señor. Soy un heredero del reino, heredero del reino, soy un heredero del reino. Herederos del reino. Aquí como tú, nadie ni nada se potraigualdad, pues por ese sacrificio que el reino pude heredar. Que amo al infinito, nadie ha podido brindarme lo mismo, aunque el mundo ha tratado con su limitación. Tengo bien claro que mi tesoro lo eres tú, el capitán de mi barco, quien dirige mis pasos. El que pagó mi precio y me entró como va a ser. El enero de la vida eterna, y mucho más abundantemente, pues ahora soy su hijo. En calles de oro, mar de cristal. Él la ha preparado, me pudo. Escucha que el canto de su pueblo redimido adorar. Soy un heredero del reino, heredero del reino, soy un heredero del reino. Y con gozo lo canto, si me piden comparto. Esto es para el que quiera, solo hay que recibirlo. Ven montarte en el baile, de los que llaman cristianos. Ella pronto se aproxima, le adora desde el pacto. Y no hay quien lo pare, mi grito ya viene. A buscar a su novia, es conmigo que no te quede. Muchacho, dale. Estoy completamente agradecido de todo lo que me has dado. Soy un heredero del reino, heredero del reino. Ey, no te me vayas muy lejos, que llegaron herederos del reino. Dos, Bling Edition, Vega Brody, nos fuimos. Y Music, Yanel, la gloria de Dios.